Bueno mi gente, aquí tengo un programa que funciona con el micrófono que tiene incorporado la microbit 2.0. Consiste en encender o apagar un LED aplaudiendo. Veamos cómo funciona. Aplaudo y prendo. Aplaudo y apago. Veamos los bloques de programación que utilice. Lo primero que haremos será entrar a variables y crear una nueva. Vamos a ponerle estado a esa nueva variable y vamos a tomar la primera que dice establecer estado para cero. A este cero le vamos a agregar un bloque de texto. Para eso vamos a utilizar el primer bloque que son las comillas. Estas comillas nos van a permitir escribir la palabra de encendido. Teniendo ya esta variable con esta condición, vamos a entrada y buscamos el bloque al detectar el sonido. Una vez tengamos eso, vamos a lógica y vamos a poner la condición para poder comparar. Vamos a comparar la variable estado con la variable de encendido. Esta palabra de encendido la podemos duplicar o volver a crear en texto. Entonces, si el estado es igual a encendido, buscamos en pines escritura digital de pin cero y lo pasamos a 1 para que el LED encienda. Si no, lo duplicamos, el 1 lo ponemos en cero para que el LED apague al detectar el sonido. Pero necesitamos algo más y es una especie de bucle para que el LED no permanezca siempre encendido o se apague con cualquier sonido. Para eso vamos a duplicar acá en la primera variable y la vamos a poner de encendido. Ahora la vamos a pasar a apagado, apenas detecte el sonido. Y nuevamente duplicamos esa misma variable y la ponemos al final del Sinoff para que cuando el LED apague también tenga la posibilidad de con otro sonido volver a encenderlo. Una vez tengamos ya esto, vamos a descargar el programa y vamos a conectar nuestra tarjeta Microbit con las pinzas cocodrilo en el pin cero y en el GND. El pin cero para el lado positivo y el GND para el lado negativo. Y listo, aquí ya funciona. ¡Gracias!